Presenta Shiani, para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Shiani, movemos el agua. Profesor José Serra, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal Humberto? Un saludo, un saludo a todo el país. Rapidito, 23 grados en este momento en la capital, algo nuboso, nuboso. Vamos rápidamente a ver el pronóstico extendido en la siguiente imagen. Ya mañana las condiciones del tiempo van a cambiar, algunas precipitaciones vamos a tener y algunas tormentas, sobre todo en la región sur del país. Esto es debido al pasaje de un frente frío de rápido desplazamiento. La inestabilidad sigue hasta el día jueves, mejorando hacia la tarde, nuboso, ventoso. Y el viernes las condiciones del tiempo estable y las temperaturas comienzan a descender. Este es rápidamente un panorama de la situación. Muchas gracias, buena jornada. Buena jornada. Presentó Shiani, para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Shiani, movemos el agua.